Hola amigos y familia, mi nombre es Lilia y estamos acá en el Jardín Huerto de Bustitos de mi país. Espero que hayan pasado una linda Navidad en unión familiar y en muy buena compañía. Les mando un saludo a todos, que hayan comido algo rico. Y espero que hayan hecho el matambre que les mostré, cómo se hace. A nosotros nos salió muy rico, así que ya no hay nada de eso. Esta semana voy a tratar de conseguir un pavito o una pavita, porque hay gente que dice, ¿ustedes en Perú cuál es su comida tradicional? Nosotros les digo, es pavo, porque a todos casi no dan pavos. Aquí no hay casi pavos, hay pavitas, pero son más chiquitas. Pero bueno, voy a tratar de conseguir y les voy a tratar de mostrar cómo se hace un pavito al horno. Y bueno, vamos a seguir aquí en el huerto. ¿Se acuerdan que hace dos semanas más o menos atrás hice emoliente y usé ananá o piña? Y la puse, la parte de arriba que le corté la puse en agua. Y le dije que cuando saliera en raíz, miren, cuando salga la raíz la ponemos a tierra. Ya esta tiene raíz, tiene dos semanas más o menos. Y le salió muy rápido la raíz. Vamos a ponerle en tierra en algo chico y si vemos que sigue creciendo y sigue progresando, le vamos a poner en un balde más grande, en una maceta grande, en lo que tengan. Yo como siempre ando reciclando todo, lo estoy poniendo en estos envases que eran de crema de leche. Ahora ya compra más grande las cremas de leche y ahora tengo para cortar, todavía no los corté, para hacer más cabezas como las que tengo acá, que les mostré el otro día. Tengo para hacer más de estas, así que a mi cuñada Esther le gustó y le voy a hacer una para ella. Todavía no nos vemos de antes de Navidad, así que cuando venga le voy a tener lista una para que se lleve a su casa. Lindo, regalo y sale gratis. Hay que tratar de ahorrar ahora en estos tiempos. Bueno, le ponemos así la tierra, le ponemos agua y la dejamos ahí. Vamos a ver si progresa o no. Si progresa vamos a estar felices porque vamos a tener una nada, nada que no salió gratis. Bueno, me dicen que estoy hablando muy despacito, voy a gritar. Esta de acá, miren, esta, estas chiquititas que ustedes ven acá, esta de acá, sí, estas las más enanitas, van a crecer más grande que esto. Pero hay que tenerla de una o de dos en un envase para que puedan desarrollarse. Cuando está así todo amontonado no se desarrolla. Así que vamos a sacarla con cuidadito y vamos a ponerla a tierra. Y después van a ver que va a estar como esta y un poco más grande todavía. Así que vamos a ponerle unas dos o tres por macetita o por latita que yo tengo. Y después vamos a ver también el progreso. Estos son los chiquititos que les sacamos, ¿se acuerdan los hijitos? A las hojas, miren, están creciendo. Ya se nota algo más. Así que vamos a ir viendo el progreso. Y ya cuando estén más grandecitos vamos a tener que sacarlo y ponerlo uno o dos en cada macetita para que puedan desarrollarse bien. Y estos son los que también sacamos de la mamá. Miren, están creciendo. Solamente pasaron dos semanas y miren, crecieron mucho. Acá están, sacamos como seis, ocho creo, acá están todos. No se olviden de regar ahora en verano. Esto no se rega mucho, pero en verano mínimo dos veces al día, perdón, a la semana. Porque si no se ponen feas, se ponen todas como se chuparan porque se les va todo el agua de acá. Y estas Aenium voy a cortarlas porque están muy largas, miren. No me gusta como se ven. Ustedes ya hay personas que han visto otra vez el canal y lo vamos a decapitar más o menos acá. Y después de aquí nos van a comenzar a salir brotes. Lo que quiero es que se rellene acá abajo porque lo veo muy flaco, muy triste ahí. Así que vamos a decapitar acá. Y esto ya saben, dejamos secar unos dos días. Ahora en verano dos días o uno de repente. Y luego esto lo vamos a poner en macetas. Este creo que no, porque todavía está chiquito. Estos dos, miren. Ahora si ustedes quieren, le sacan también esto de acá. Esto de acá y van a hacer otra nueva planta. Y aquí tienen una, dos, tres, cuatro. Hay como seis en la vuelta. Y aquí también, miren. Yo lo decapito porque tengo otras y no tengo pena que si se me muere. No, no se muere. Eso sí, 100% que no se muere. Así que con tranquilidad, córtenlo. Y estas de estas hojitas, miren. Voy a mostrarles esto que está más a mano. Vamos a sacarla así. Parece que estuviera seca la tierra, pero no. Se regó hoy día a la mañana, miren. Si ustedes quieren ponerla sola, con todo, hojita. Nunca le saquen la hoja, que es la mamá, mejor dicho. Es la base de esto. Y le van a echar tierrita. Le van a tapar la hoja. Y va a seguir creciendo más linda esta plantita. Esta de aquí, esta de aquí es la misma de acá. Crece muy rápido, eso sí. Así que son muy, muy, muy rápido crecimiento. Vamos a tener muy pronto plantas más lindas, más grandes. Y de aquí también hay que deshijar porque tiene mucho y no se va a desarrollar. Hay que sacar las más chiquititas y ponerlas en otro envase. Para que podamos ver el crecimiento. Esta es muy linda también. Muy linda porque tiene una flor rosa muy linda. Les quiero mostrar, miren, que los tomates cherry ya están madurando. Para año nuevo seguro ya vamos a comer una rica ensalada de tomates cherry. Y aquí hay más, miren, qué lindos. Y bueno, los grandes también. Ya coseché dos porque necesitaba para la cena de Navidad y no había tomates. Así que tuve que cosechar los que ya estaban medio coloraditos. Así que no les pude mostrar esas. Y las paltas, miren cómo crecieron. Están engordando el tallo, miren. Miren qué lindas están. Qué hojas tan grandes. Ojalá que la hormiga no sepa que están acá porque vienen y se las come. Miren, miren qué lindas están las paltas. Creo que este año mismo vamos a hacer el injerto con la palta que tengo allá. Que ya me da frutos. Y vamos a ver cómo va. Para que no esperar 10 años a que me dé frutos. Estos malvones los tuve que cortar porque estaban muy largos. Y le tapaba aparte mucho sol a las plantas que están acá abajo. Así que los corté, los puse en agua. Y ahora ya puedo plantarlos porque ya tienen como una semana más o menos en agua. Para que puedan tener otra plantita. Miren, yo ahora les voy a mostrar una que ya tenía ya hace días. Y incluso tiene esta flor. Y bueno, y una cosita acá. ¿Esto saben qué es? Maracuyá. Todavía no tiene la hoja verdadera. En maracuyá la hoja verdadera es media como una manito o algo así. Como las que estaban afuera en la redadera que les digo que se come, que se llama burucuyá. Es lo mismo. La misma hoja, la misma flor. Pero no es el mismo fruto. Así que en un par de meses los voy a trasplantar, pero los voy a poner protección porque el frío los mata. Ya me pasó varias veces. Aquí están los malvones que los tengo en agua. Ahora los voy a sacar y los voy a poner a tierra. Y van a ver qué lindos se ponen. Ya he hecho varios, ya he hecho varios. Y están lindos. Ya, miren, cuando ya tienen brotes, ven, estos brotes son nuevos ya. Los que han salido aquí en el agua. Así que esto ya podemos ponerlo a tierra. Si ustedes quieran regalar o quieren hacer malvones para vender, es muy fácil. Esto lo vamos a poner a tierra y yo les voy a mostrar, hasta con flor tienen. Y ahora les voy a mostrar qué lindos se ven cuando ya están con florcita, con hojas y todo. Este es el malvor que puse en tierra hace como un mes. Entonces, miren qué lindo este tiene flor y todo. Es el hijo del que está allá. El rosa que está allá le corté también. Porque ellos están así porque están buscando sol. Porque ahora la papa de aire nos está tapando mucho sol y a ellos les afecta. A ellos les gusta el sol y están buscando sol. Por eso se están viendo todos para acá. Así que los voy a tratar de cortar todo. Y bueno, cuando muera la papa de aire y ellos de nuevo van a estar lindos. Y estos los vamos a poner así. Estos también están ya en tierra hace varios días. Miren, no se han muerto. Estos ojitos feos. Hay que sacarle las hojas feas. Y también si ya da flor, hay que cortarle donde está toda la flor para que vuelva. Igual que la rosa. Para que vuelvan a salir más lindas. Así que ya saben. Para reproducir malvones no hay mucha ciencia. Aquí les voy a mostrar el cale que ya tiene semillas secas. Vamos a sacar una a ver cómo es. La verdad que yo nunca tuve semillas de cale. No tengo idea cómo son. Acá está. Acá ya podemos sacar. Vamos a ver cuántas plantitas hay acá. Cuántas futuras plantitas de cale van a haber acá. Una, dos. Acá hay más. Miren. Son muy chiquititas. Hay que tener cuidado que no se nos escapen. Por ser preferible sacar la vaina y tenerla en algún sitio, en un plato, en algo. Entonces no se nos van a perder. Por acá hay otra que ya está seca que también podemos retirarla y guardarla. Y aquí creció un cardo, un cardo solo, sin que yo lo siembre. Así que lo dejé, pincha un montón, pero lo dejé porque tiene lindas flores, miren. Ahí están ya flores y tienen muchas, van a haber muchas flores y esto me va a llamar polinizadores. Ni bien termine de florecer. O sea, adiós porque pincha, pincha. Y acá tengo yo la manguera y siempre que paso me pincho con las espinas. Y otra vez regresar al guaymanto. Pero muy poco. Esta vez sigo más, miren. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro. Ya saqué como dos, tres, me comí ya también. Y ahora me voy a comer otro. Me encantan porque parecen unas lamparitas chinas, miren. Es muy lindo. Y acá adentro tiene el fruto. Cuando está así, ya bien seco, ya se puede comer. Mariquísimo. ¿Quieres probar? No quiere probar, mi hijo. Miren. Este es más chiquito, el otro era más grande. Y las semillitas hay que guardarlas. Yo me voy a comer esto, pero después los otros los voy a guardar para semilla. Acá tenemos un zapallo macre, miren. Ojalá Dios quiera que lo hayan polinizado. Yo lo iba a polinizar, pero había muchas abejas el lunes que pasó. Y yo dije, no, mejor que lo hagan las abejas y yo no. Y así que ahí tiene la flor, la flor macho es esta larga, esta pata larga es flor macho. Y la hembra es así. Aquí les voy a enseñar una chiquitita, miren. Esta es la flor hembra, miren. Aquí está la flor y aquí está el zapallito chiquitito. Ahí pueden ver. Esta es la hembra. Y este de aquí es el macho. Se supone que a la vez tienen que abrir para que él le polinice a la hembra. Y yo lo hacía antes manualmente. Voy a ver si no progresa ese zapallo. Voy a estar atenta el día que abran las dos. Y yo misma la voy a polinizar porque no quiero... Ya prácticamente había perdido la semilla de zapallo. Porque el año pasado que puse no creció nada. Así que vamos a ver si este año... Y lo tengo atado así acá. Voy a atar todo hasta donde llegue. Así no me estorba en el camino. Y vamos a poder estar más tranquilos. Porque estas hojas son muy grandes. Así que vamos a ver cómo va. Bueno, miren el tomate cherry. Qué cantidad tiene. Miren. Hermosos están los tomates cherry ya. Esto también seguro la otra semana ya están madurando. Acá hay dos filas seguiditas. Pueden ver qué lindo. También se puede tener en maceta. Una plantita por maceta y les va a dar igual. Así que no se desanimen. Los que no tienen espacio. Van a poder tener tomates, el cherry o el otro. Cualquiera de los dos. Y si no quieren que crezca mucho. Lo cortan acá arriba y crece hasta ese tamaño nada más. Ya no lo dejan crecer más. Espero que les haya gustado este video. Espero que les guste todo lo que les mostré. Y aquí termino mostrando los tomates de árbol. O las berenjenas que le dicen en algunos sitios de Perú. Le dicen berenjenas. Estos son los más grandes de todos. Miren qué hermosos. Ya están con las rayitas medias como pintándose. Miren, pueden ver. Como pintándose. Tienen como unas rayitas más oscuras. Así que un abrazo para todos. Que pasen un lindo domingo. Un abrazo para todos. Y antes del jueves voy a grabar. Así que ahí les mando el saludo de año. Espero que tengan un lindo día. Y bueno, ya saben. Hay que seguir sembrando para vivir mejor.